Oración por tu matrimonio quebrantado. Deseo que tú sepas que tu Padre Celestial ve el dolor de tu relación. Él ve el dolor que hay en tu corazón. Él sabe que quieres que las cosas vayan mucho mejor, aun cuando tú no conoces los medios para conseguir los cambios necesarios. Te invito a que traigas tu dolor, tu preocupación, directamente a tu Padre. Él desea ser aquel a quien tú acudes en tus momentos de profunda necesidad. Entrégale tu matrimonio con esta poderosa oración. Querido Padre, estoy luchando bajo el peso de una carga que tú podrías llevar con facilidad. Tú me dices que eche mis preocupaciones sobre ti. Tú me pides que confíe en ti y que no me apoye en mi propia prudencia. Y que no me apoye en mi propio entendimiento. Yo sé que tú eres el único Dios verdadero. El único que es capaz de lo imposible. En este momento, te entrego mi matrimonio quebrantado. Ya no sé qué hacer. Acudo a ti. Porque sé que tú harás lo imposible. Aunque no vea una salida. Sé que tú obrarás y abrirás puertas para mi matrimonio. Yo quiero que esta relación mejore. Y sin embargo, sigo haciendo y diciendo las mismas cosas. Debo actuar. Te pido que me guíes. Y me ayudes a ver mi parte en todo. Para que pueda cambiarlo. Dios mío, dame un nuevo corazón. Te necesito que renueves mi ser. Estoy enojado, enojada, dolida. E intento controlar esta relación. Pero siempre fracaso. Tú eres el único camino, la verdad y la vida. Por favor, renueva mis esfuerzos hoy. Y dame un corazón completamente nuevo. Enséñame dónde necesito establecer límites sanos. Padre, dame la oportunidad de cuidarme. Para que pueda quedarme algo que dar a los demás. Me siento como si estuviera atrapado en un mal sueño. Mi cónyuge y yo seguimos teniendo los mismos problemas. Las mismas peleas. La misma disfusión entre nosotros. Por favor, dame el discernimiento. Para que pueda haber un nuevo camino. Estoy cansado de estos mismos viejos resultados. Dios mío, necesito tu ayuda. Dios mío, necesito que seas mi consejero fiel. Las cosas tienen que mejorar. Y yo creo que es posible. En el nombre de Jesús, yo lo creo que van a mejorar. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.